qué tal amigos de kiltor bienvenidos nuevamente a un unboxing el día de hoy tenemos el tokina feeling 20 milímetros para sony uno que es manual y otro que es automático me refiero al enfoque como podemos ver vienen en una caja bastante resistente es una caja bien rígida y en la caja por supuesto tienen las garantías el manual de usuario que viene en multilenguaje esto se saca así con mucho cuidado la caja vacía bien protegido viene nuestro lente acá está el lente viene con el parasol un parasol de acrílico bastante resistente y tenemos por supuesto el lente que como les decía es una construcción bastante buena y bastante metálico viene con montura para sony es la montura de sony formato full frame para cámaras sin espejo ya el tamaño del diámetro es de 62 milímetros ok para filtros de 62 milímetros como podemos mostrar es de enfoque manual y apertura de diafragma también manual excelente posee una característica que es el tipo de apertura manual de diafragma que va por pasos acá podemos nosotros apreciar que tiene un anillo con un botoncito ya el cual nosotros apretamos y nos dan dos indicaciones free y click el free como ya lo tenemos seleccionado y es para aquellos que realizan vídeos y pueden hacer el diafragma silenciosamente si nosotros apretamos el botón y movemos el anillo hacia el click nos vamos a fijar que tiene un engranaje en el cual nos va contando los pasos de apertura de diafragma entonces con esto que podemos hacer usualmente se usa en fotografía obviamente lo dejamos a f2 y vamos contando cada tres clic vamos sumando un paso de luz o abriendo o cerrando un paso de luz en este caso estamos en f8 1 2 3 f2 8 1 2 3 estamos en f4 1 2 3 5 6 y así sucesivamente hasta f22 bueno podemos apreciar también que el anillo como lo decía es bastante metálico lo es muy robusto y bueno se coloca el parasol como se colocan todos los otros parasoles y ya tendremos el lente completo obviamente viene con las dos tapas con el parasol incluido y bueno vamos a empezar vamos a revisar el siguiente que es el toquina feeling 20 milímetros pero autofocus viene con la misma caja por supuesto los mismos manuales la misma garantía tal cual ok se viene esta apertura y acá tenemos el parasol que no es el mismo pero es igual sirve para lo mismo más bolsas y acá tenemos señores el lente 20 milímetros f2 af también con montura e para full frame para cámaras de formato completo al igual que el anterior que vimos vamos a colocar el parasol es de construcción metálica al tacto es bastante frío porque tal se ve súper robusto no pesa mucho no pesa casi nada en realidad el anillo es súper suave el anillo de enfoque ya este lente trae un motor usm que es un motor ultrasonico lo que mejora en la calidad de enfoque en los vídeos lo hace súper sumamente preciso y sumamente rápido y silencioso el parasol es lo único que estoy notando y las tapas que son de acrílico al ser un lente completamente metálico fíjense que no es tan pesado es muy similar en tamaño y peso bueno en tamaño es muy similar los 50 milímetros de canon ya un 35 es un poquito más más alto que un 35 y en peso debe estar alrededor de los 250 300 gramos la apertura que tiene es de f2 a f22 por si no lo había nombrado anteriormente y eso sirve para ambos lentes los dos son de f2 y f22 voy a invitarlos a ver cómo se ve montado excelente en una cámara sony muy bien porque existente estéticamente se ve bastante buena bastante bonita bastante profesional que es lo que todos queremos bueno vamos a hacer una prueba de foco recuerden que este lente tiene una distancia mínima de 28 centímetros vamos a colocar probar el siguiente lente que es el lente manual que tenemos de sonido como pueden apreciar esto ya ha cambiado y me ha convertido en un cineasta vamos a hacer la prueba entonces estamos en f9 de la pantalla y vamos a revisar pasamos a f2 automáticamente ya habíamos viendo el contraste y ahí se nota la diferencia de cómo podemos nosotros manipular el diafragma sin tener ningún sonido de por medio en resumen son como los mismos lentes pero uno es manual y otro es automático y un recubrimiento multicapa que sirve para reducir los destellos y el típico efecto fantasma así que internamente el lente también viene muy mejorado como decía anteriormente es un lente que está posicionado digamos en la gama alta de tokina bueno gente eso ha sido todo gracias por revisar el unboxing del 20 milímetros tokina para sony nos vemos a la próxima a la próxima